Los estudiantes de la Escuela Chapot de Padre Las Casas podrán contar con un espacio único en su comuna que permitirá a los alumnos tener momentos de esparcimiento durante su jornada académica. Esta es la primera sala de este tipo que se inaugura en la ciudad vecina, la que va en directa ayuda de los estudiantes del establecimiento. Estamos inaugurando la sala multisensorial acá en Chapot. Le comenté al director, a don Pedro, lo orgulloso que me siento, no tan solo por este colegio, sino a nivel comunal, todo lo que significa la educación municipal, los avances que hemos logrado. Y hoy día Chapot está mostrando un nuevo avance en la primera sala multisensorial. El remozado espacio entregará nuevas herramientas a los alumnos, quienes podrán aprender jugando en su establecimiento educacional. Vimos la necesidad de poder incorporar y poder también innovar en tema de educación, estableciendo, implementando esta sala, que anteriormente fue una sala de computación, la adaptamos e hicimos todo el trabajo para poder, digamos, adaptarla para tener los recursos necesarios que van a ir en directa a apoyar a nuestros estudiantes. Quienes más valoran este tipo de iniciativas son los propios estudiantes, quienes saldrán en parte de su rutina académica. Es muy bueno porque aquí la gente se viene a entretener. A veces nos encerramos mucho en la sala y acá nos libramos un poco, entretenemos mientras hacemos los trabajos. El espacio ya está habilitado para los alumnos que disfrutarán de nuevas dependencias que le permitirán un rato de esparcimiento en su rutina diaria de su colegio. Un aplauso. Gracias.